Te damos la bienvenida al canal Zen4Life. Hoy vamos a hablar de 4Life Transfer Factor Cardio. En algunos países se llama BCV, es el mismo producto. Es un suplemento que respalda la salud del corazón y la función del sistema circulatorio. ¿Qué es 4Life Transfer Factor Cardio? 4Life Transfer Factor Cardio es una fórmula de protección cardiovascular que ofrece respaldo al corazón al enfrentar los factores estresantes de la vida diaria. Este fabuloso producto contiene 10 ingredientes conocidos por su impacto beneficioso en la salud del corazón. Además está reforzado con 4Life Transfer Factor para respaldar el sistema inmunológico. El aparato circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hacia el corazón. Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y las venas la transportan desde el cuerpo hasta el corazón. El aparato circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. El recorrido que sigue la sangre siempre va en la misma dirección, para que las cosas sigan funcionando como deben funcionar. Cuidar el sistema cardiovascular es fundamental para mantener una buena salud en general. Este sistema, que incluye el corazón y los vasos sanguíneos, es responsable de bombear sangre y oxígeno a todo el cuerpo. Mantener un sistema cardiovascular saludable ayuda a prevenir enfermedades. Mejora la energía. Un corazón que funciona bien asegura que tus órganos y músculos reciban el oxígeno y los nutrientes que necesitan, lo que se traduce en más energía para tus actividades diarias. Mejor calidad de vida. Cuidar tu corazón y vasos sanguíneos puede ayudarte a disfrutar de una vida más activa y plena, permitiéndote participar en actividades que amas. Control del estrés. Un sistema cardiovascular saludable puede ayudar a manejar mejor el estrés, ya que el ejercicio y una buena alimentación son grandes aliados para mantenerlo en forma. Longevidad. Cuidar tu corazón puede contribuir a una vida más larga y saludable, lo que te permite disfrutar más tiempo con tus seres queridos. Recuerda que hábitos como una dieta equilibrada, ejercicio regular y evitar el tabaco son clave para cuidar tu sistema cardiovascular. Tu corazón te lo agradecerá. Detalles del producto. 4 Life Transfer Factor Cardio protege al corazón ante los factores estresantes de la vida diaria y un estilo de vida poco saludable. Además respalda la presión arterial y los niveles de colesterol que ya se encuentran en un rango normal. Contiene 10 ingredientes que ofrecen respaldo específico para el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. Con 4 Life Transfer Factor Cardio obtienes una mezcla exclusiva de ingredientes potentes y beneficiosos para el corazón, como la coenzima Q10, el ginkgo biloba, el ajo y el arroz de levadura roja, así como el respaldo de 4 Life Transfer Factor para mejorar el sistema inmunológico. Este sobresaliente producto además eleva los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial, que respalda la producción de óxido nítrico. Protege tu sistema cardiovascular ante los factores estresantes de la vida diaria con 4 Life Transfer Factor Cardio. Prueba el único suplemento para la salud cardiovascular en el mundo, que está reforzado con 4 Life Transfer Factor para educar al sistema inmunológico e impulsar la salud del corazón. Beneficios Respalda la función cardiovascular, la presión arterial y los niveles de colesterol que ya se encuentran en un rango saludable. Promueve los niveles de antioxidantes, los cuales son vitales para el funcionamiento cardiovascular saludable. Tiene un efecto positivo en los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial que están vinculados a la circulación sanguínea saludable. Protege al corazón de los factores estresantes de la vida diaria y una dieta poco saludable. Contiene 4 Life Transfer Factor Cardio para educar a las células del sistema inmunológico. La relación entre el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular. Cuando se presenta una amenaza para el corazón, el sistema inmunológico actúa como la primera línea de defensa. Por su parte, el sistema cardiovascular. Produce moléculas mensajeras especiales llamadas cardioquinas que transmiten información importante al sistema inmunológico. Debido a la estrecha conexión que existe entre estos dos sistemas, 4 Life Transfer Factor Cardio es indiscutiblemente el mejor respaldo que puedes ofrecerles. Respalda tu corazón con 10 ingredientes de protección cardiovascular. La conexión del sistema inmunológico. La salud de tu sistema cardiovascular está estrechamente relacionada con tu sistema inmunológico. Cuando se presenta una amenaza para el corazón, tu sistema inmunológico actúa como la primera línea de defensa. Por su parte, el corazón produce moléculas vitales que transmiten información hacia el sistema inmunológico. Por lo tanto, 4 Life Transfer Factor Cardio es un recurso extraordinario para ofrecer respaldo simultáneo a estos dos sistemas. Respaldo Respaldo principal. La salud cardiovascular y sistema inmunológico. Respaldo secundario. Antioxidante. Ingredientes de 4 Life Transfer Factor Cardio. Vitamina B6. Clorhidrato de piridoxina. Es fundamental para la producción de glóbulos rojos y es un respaldo para el metabolismo de los macronutrientes. Vitamina B12. Cianocobalamina. Es esencial para la producción de glóbulos rojos y para generar energía. Además, respalda el metabolismo de los carbohidratos. Ácido fólico. Vitamina B9. Contribuye al desarrollo de tejido nervioso y a la producción de glóbulos rojos. Y respalda el metabolismo de los ácidos nucleicos y aminoácidos. Magnesio. Es indispensable para la presión arterial saludable y respalda la producción de energía. Selenio. Es un potente antioxidante que combate el estrés oxidativo en el cuerpo y respalda el sistema cardiovascular. Coenzima Q10. Es un antioxidante que ha demostrado en estudios clínicos respaldar la salud cardíaca y los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial. Resveratrol. Es un polifenol que ofrece protección contra los radicales libres. Resveratrol. Respalda el sistema cardiovascular y promueve los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial. Extracto de Hintgo biloba. Respalda la circulación sanguínea periférica saludable. Extracto de arroz de levadura roja. Ha demostrado clínicamente respaldar la salud cardiovascular, los niveles de colesterol y de sintetasa de óxido nítrico endotelial. Extracto de bulbo de ajo. Ha sido utilizado por miles de años como respaldo para la salud cardíaca. For Life Transfer Factor. Educa y mejora el funcionamiento del sistema inmunológico para reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. La ciencia detrás del óxido nítrico. Los ingredientes que contiene For Life Transfer Factor Cardio han demostrado clínicamente incrementar los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial, la cual es una enzima vital para la producción de una molécula llamada óxido nítrico. Todas las células del cuerpo utilizan óxido nítrico y esta molécula también ayuda a regular la función cardíaca ya que contribuye a relajar los vasos sanguíneos y a mejorar la circulación. En un estudio de laboratorio independiente, se demostró que dosis bajas de For Life Transfer Factor Cardio aumentan la activación de la sintetasa de óxido nítrico endotelial en el músculo cardíaco. Respalda la salud del corazón con For Life Transfer Factor Cardio. ¿De qué forma respalda For Life Transfer Factor Cardio la salud cardiovascular? Reduce el estrés oxidativo en el corazón. Brinda una defensa celular contra los factores del medio ambiente que podrían afectar la salud cardiovascular. Eleva los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial, que respalda la producción de óxido nítrico. Respalda la función cardiovascular y circulatoria. Respalda la producción adecuada de glóbulos rojos. Contribuye al funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Respalda la circulación sanguínea periférica. Respalda la presión arterial y los niveles de colesterol que ya se encuentran en un rango saludable. Respalda el sistema inmunológico, el cual ayuda a proteger tu sistema cardiovascular. ¿Cómo se relacionan el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es la primera línea de defensa del corazón cuando se presenta una amenaza, y por su parte, el sistema cardiovascular produce moléculas que transmiten información importante al sistema inmunológico. Debido a que estos dos sistemas dependen uno del otro, consideramos fundamental incluir 4Life Transfer Factor en nuestro producto para respaldo cardiovascular. ¿4Life Transfer Factor Cardio cuenta con estudios científicos de respaldo? Claro que sí. Puedes ver algunos en nuestra página web. En un estudio preclínico, 4Life Transfer Factor Cardio mostró modular la respuesta inflamatoria. El extracto de arroz de levadura roja y la coenzima Q10 han demostrado en estudios clínicos respaldar la salud cardíaca. Tanto la coenzima Q10 como el extracto de arroz de levadura roja y el resveratrol han demostrado en un estudio preclínico que respaldan los niveles de sintetasa de óxido nítrico endotelial. ¿Qué es la sintetasa de óxido nítrico endotelial? La sintetasa de óxido nítrico endotelial es una enzima vital, encargada de producir óxido nítrico en el cuerpo, el cual es necesario para la circulación sanguínea saludable. ¿Por qué 4Life Transfer Factor Cardio ofrece respaldo antioxidante? Los antioxidantes son muy importantes porque combaten las moléculas dañinas en el cuerpo llamadas radicales libres, las cuales pueden causar problemas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el corazón. Por esta razón, decidimos agregar antioxidantes a la fórmula de 4Life Transfer Factor Cardio para ayudar a proteger el corazón y el sistema cardiovascular. Toma tres cápsulas diarias con un vaso de agua. Nos vemos en otros videos con más detalles de otros productos. Los que están suscritos al canal Zen4Life reciben una notificación de cada nuevo contenido.